Enmarcado en este programa, AFEMEM pone a disposición de los usuarios un área de deporte, talleres de manualidades, pintura, literatura e informática, además de formación en materia de hábitos saludables y asistencia psicológica a usuarios y familiares. También se hacen actividades programadas en el exterior, como senderismo o días de playa. El proyecto continuará hasta final de año y gracias al premio al valor social de CEPSA, también se ha podido ejecutar mejoras en la sede, donde se acondicionará una parte de la sede para que la atención psicológica se pueda proporcionar de forma íntima. La responsable de Fundación CEPSA en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha visitado las instalaciones de AFEMEM en Algeciras, de la mano de su director, Blas García. Explico que este recurso ha seguido abierto durante la pandemia, trabajando con grupos Burbuja, ya que han tenido que adaptarse a las exigencias de los protocolos de seguridad ante la COVID-19.